Un astrólogo en estos días de nombre de Giorgio Armas que tiró una predicción que le robó un poquito, ¿no? Porque dijo que ganaba Boca la séptima. Armas no tenía balas. Bueno, ahí está. Nos mató, digamos, básicamente. Era, parece que es un señor amigo de Almirón al cual el ex-DT de Boca, hoy ex-DT, consultaba. Muy bien. Con razón, renuncio, Almirón. Vamos a hablar del tema ahí. Y después salieron a hablar otras personas que también trabajan de esto, como tarotistas, videntes. Y ellos dicen que anticipaban o que veían a través de las cartas, por ejemplo, que Boca perdía. Entonces, ahí se arma el debate, ¿no? Tanta gente, y acá como veíamos, por ejemplo, Graciela Alfano, Charlotte Canigia, la China Suárez. Digamos que a veces uno hace rituales que le aconseja algún tarotista, algún astrólogo, algún brujito para, no sé, buscar como el bien en uno o el bien en el trabajo o estas cosas raras que uno dice, ¿la magia me puede dar una solución? Bueno, para muchos de los famosos, sí. De hecho, acá lo tenemos a Luis Ventura. Y cuando veíamos en el tape lo de Graciela Alfano, lo primero que queríamos saber es qué pasó ahí. Todo el mundo piensa que todo es lo mismo. El astrólogo no tiene nada que ver con la tele. No, claro que no. El astrólogo lee los astros. Sí, total. Así, sobre todo cuando se hacen las grandes cartas de trayecto marino y todo. Tratacales, sí. Entonces, vos podés vilumbrar determinado tipo de hechos. Acá, si vamos a hacer un raconto de lo que dijo cada uno, te digo que más del 50% dijo que ganaba Boca y ahora están todos escondidos debajo de la cama. Esa es la verdad. Bien. Digamos eso. La brujería es otra cosa. La brujería está hecha para apuntar a alguien y hacerle un daño, generar una energía. Y eso lo hacen los brujos, los que son entendidos. En el caso, por ejemplo, de Graciela Alfano, ella es May Umbanda. Está dicho por quien era su esposo religioso en Brasil, que es un argentino, Iván Trilá. Yo lo fui a entrevistar a Brasilia. Después termina siendo... ¿Cómo es lo que es ella? ¿Cómo es May Umbanda? May Umbanda. Entonces está en condiciones de manejar... ¿Sería el maestro Umbanda? Claro. Y puede manejar la magia blanca, que es la que te favorece, o la otra magia, que es la macumba. Ah, bueno, entonces no todo el mundo hace daño con las brujerías. No. Porque es un beneficio. Depende a dónde apuntás. Lo que sí me dijo Trilá, que era el esposo de religión de Graciela Alfano, me dijo que era una May muy poderosa, sobre todo en manejos oscuros. Y contándole el día. Y contándole ese día, ¿no? Porque ese día se estaba contando. Bueno, perdón. La madre de Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez. Sí. Y te subo a ver acá. A ver, Matías Salé. Matías Salé sufrió la brujería de Alfano. ¿Por qué? Porque ellos decían que Alfano había hecho un embrujo de amor para que Matías Salé nunca la deje. Ah. Y cuando terminó la relación, lo que le dijo Matías Salé fue, yo te voy a embrujar para que no consigas más el amor. ¿Y qué pasó con Matías Salé? Perdón. Hubo situaciones muy complicadas. Yo quiero decir que hay algo que Matías Salé no puede aplicar, esto te lo digo yo. Y eso es porque hablé con algunos de todos los que estaban involucrados. El que va y hace justamente el trabajo en la mesón de Jorge Ibáñez, fue Matías Salé. ¿Cómo? Ahí está el punto. A ver, embrujado, llevó la caja con caca. A ver, ¿le queda bien? A ver, era un vestido que había utilizado, que había diseñado Jorge Ibáñez, que había utilizado Graciela Alfano en un desfile de Jorge Ibáñez. Cuando Jorge Ibáñez cambia su musa inspiradora, deja de lado a Graciela Alfano y pone a Florencia Alavé, se genera un gran quilombo. Y Graciela, hasta el día que debuta Florencia Alavé, va al desfile y en el desfile se pone en primera fila como para desmitificar todo lo que podía llegar a lograr Florencia.